¿Qué ahora los delincuentes están utilizando? Obviamente por el acceso que las personas tienen a las redes sociales y otras aplicaciones que nos permiten mantener contacto con familias y amigos. Están ofreciendo algún tipo de producto, algún tipo de artículo, los cuales son ofrecidos a un precio, la persona hace el pago en línea y cuando la persona llega al lugar, se da cuenta de que nunca llegó la persona con lo que él había encargado. Son el tipo de cosas que están ocurriendo. En el tema de WhatsApp se han creado grupos donde personas antisociales crean grupos donde ofrecen también artículos y de manera ya personal en la aplicación de WhatsApp logran ellos entrar en negociación y que les hagan el depósito y también el artículo nunca llega a las manos. Esa es como la parte de redes sociales y tecnología.